Amigos, hola, el día de hoy vengo a invitarlos nuevamente para que cocinemos juntos. Quiero que preparemos una deliciosa costilla de res, de una manera muy distinta, muy rápida, muy fácil y muy divertida, preparada a mi estilo. Entonces, no más cháchara, vamos a ponernos el delantal y vámonos a cocinar juntos. Los ingredientes que vamos a utilizar son muy sencillos. Ustedes no se preocupen que saben que siempre los dejo acá en la parte de abajo en la descripción del video. Vamos a utilizar, como es costilla de res, vamos a utilizar, en este caso tengo 1840 gramos de costilla de res. Vamos a utilizar una cebolla morada, una zanahoria, la cual ya pelé con mi pelador de papas Victorinox y dos tomates, también ya están pelados. Vamos a utilizar, en este caso, cinco dientes de ajo y dos hojitas de laurel. Vamos a utilizar adicionalmente, opcionalmente, un jalapeño para los que les guste el picante. Vamos a utilizar un poco de vino tinto, como media botella de vino tinto. Sal y pimienta al gusto. La costilla de res pertenece a las carnes duras. Es una carne que, como es costilla, obviamente tiene hueso y tiene mucho contenido de grasa, por lo cual es una carne muy gustosa. Acá en Colombia se acostumbra a hacer un caldo de costilla en el interior del país. Es el desayuno preferido de todas las personas de esa región y también en los llanos orientales. Mejor dicho, el caldo de costilla en Colombia es bien, bien famoso y es un desayuno exquisito. En estos días, cuéntenme si quieren y hacemos un video con un caldo de costilla. Lo primero que voy a hacer en este caso es limpiar la costilla. Voy a tratar de quitarle esta tela que tiene pegada al hueso. Entonces, simplemente la vamos retirando, la vamos jalando y ella va saliendo. También nos podemos ayudar con una servilleta para que no se nos resbale, pero es quitar esta tela simplemente. Una vez retiramos el cuerito exterior, entonces vamos a aprovechar y vamos a quitar un poco de grasa del otro lado y los cueritos que podamos quitar, como les dije, la costilla es bastante grasosita. Entonces debemos quitarle, pues los que queramos, o los que quieran, perdón, quitarle un poco de exceso de grasa, lo podemos hacer. Entonces, tampoco se trata de dejarla tan perfectamente limpia, porque un poquito de grasa también es buena. Aproveché las porciones de una vez, salieron aproximadamente, aproximadamente no, salieron 7 porciones. Recuerden que la costilla se reduce mucho de tamaño. Entonces, ¿qué sigue? Vamos ahora a ponerle sal a nuestra costilla. Es más o menos una cucharada sopera por cada kilo de carne. Como tengo 1840, entonces son casi dos cucharadas soperas. Y vamos a ponerle salecita a cada una. Ahora vamos a ponerle pimienta negra. La voy a moler en este momento. Esto es a gusto de cada cuatro. Bueno, ahora vamos a colocar agua suficiente para que nuestra costilla quede sumergida en la olla pitadora, olla presión o olla express. Vamos a poner fuego alto. Vamos a esperar que el agua esté tibia para que se transfiera parte del sabor al agua, pero parte del sabor quede dentro de la costilla. Entonces vamos a esperar que el agua esté tibia y ya regresamos. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición del agua es más o menos 100 grados, entonces yo diría que 60, 70 grados de temperatura del agua sería como agua tibia en este caso, agua tibia calientica. Entonces vamos a poner en el interior la costilla. Como les dije, la cantidad de agua es la suficiente para que cubra la costilla en su totalidad. Ahora vamos a poner los cinco dientes de ajo en el interior. Vamos a poner las dos hojitas de laurel, los jalapeños, que como les dije son opcionales. En este caso vamos a poner los tomates, los cuales, como les dije, los pelé. Si quieren hacerlo, si no, no pasa absolutamente nada. Simplemente los vamos a trocear, ellos se deben deshacer ahí en el interior. Y vamos a poner la cebolla también partida en cuatro pedazos. Y nuestra zanahoria, vamos a sacar unas rebanadas y la vamos a agregar al interior de nuestra olla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar la olla y vamos a contar 50 minutos después que sintamos que empieza a botar el vapor, que ya tiene presión la olla, 50 minutos y ya regresamos. 50 minutos han transcurrido desde que la olla empezó a tener vapor. En total fueron como una hora y tres minutos porque empecé a sentir el vapor como a los 13 minutos. Entonces, voy a sacar el vapor y ya vengo a mostrarles cómo va nuestra deliciosa costilla. Bueno, una vez sacamos la totalidad del vapor, vamos a escapar esta maravilla a ver cómo va. Acá podemos ver cómo va nuestro proceso. La idea es que este hueso, miren, salga así completamente. Quiere decir que nuestra costilla está perfectamente blanda. Ahora, vamos a sacar la costilla y la vamos a reservar. Miren cómo sale el hueso. Perfectamente. Bueno, ¿ahora qué sigue? Vamos a licuar los sólidos que nos quedaron dentro de la olla a presión. Vamos a poner acá en el interior de nuestra licuadora todos estos sólidos que hay acá. Si podemos retirar las hojitas de laurel, mucho mejor que no las dejemos allá. Ojo con los huesos, que no se les vaya a ir algún hueso. Entonces ponemos todo esto en el interior. Y también agregamos caldo, obviamente, a la licuadora. Y ponemos a licuar nuestra mezcla. Mucho cuidado que está caliente, de pronto no vaya a saltar. Ahora, en una sartén lo suficientemente grande, la ponemos a fuego alto. Y vamos a poner allí nuestra mezcla. Ahora, vamos a agregar a nuestra mezcla una media botella de vino aproximadamente. Vino tinto, ¿no? Y vamos a esperar que nuestra mezcla se reduzca. Hasta el momento, solo le puse la sal que utilicé para salar la costilla. Vamos a probar cómo está el punto de sal. Con una cucharita limpia, vamos a probar. Obviamente, le falta sal. Entonces le voy a poner una media cucharada sopera de sal a nuestra salsa. Y ahora la vamos a volver a probar al final. Y transcurridos unos cinco minutos, desde que nuestra salsa empezó a ebullir con vigor, devolvemos nuestras costillas, ya no son costillas, a la salsa. Ya finalizando, vamos a revisar nuevamente el punto de la sal. Está perfecta. Yo creo que le vamos a agregar, para darle un poco de balance, vamos a agregarle una cucharadita de azúcar. No les había dicho, pero entonces una y media cucharadita de azúcar. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, igual se los dejo en la descripción del video. Y esto va estando listo. Bueno amigos, acá está nuestra deliciosa costilla de res guisada. Espectacular. Se deshace en la boca. Esto es una maravilla. ¿Cómo le podemos dar tanto estatus a una carne que se supone que es dura y la utilizan solo para hacer sopa? Bueno, en Colombia, en otros países, le dan su estatus también. Yo por lo pronto, tengo que probar. Ustedes saben que no me quedo sin probar. Esto es, miren la suavidad de esta carne, miren. Miren esta suavidad. Miren. Una carne que es supremamente dura. Se pueden dar cuenta cómo se deshace. Y del sabor, ni qué podemos decir. Solo podría decirles que es espectacular. Deliciosa. Pero saben una cosa. No me crean a mí. Háganlo ustedes en sus casas. Prepárenla hoy o este fin de semana. Que es una delicia. La pueden acompañar con un arrocito blanco, con un puré de papas. En fin. Díganme, déjenme en los comentarios con qué la acompañarían. A mí no me queda más sino decirles que no olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Por favor, regálenme una manito arriba. Activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Recuerden que aquí en la parte de abajo les dejo el link de Juvenia. Donde pueden encontrar todos los productos Victorinosa. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!